Bebé en camino es una mega producción de unicef con el ministerio de salud pública que es ideal para los tiempos que corren porque porque es como si te pones una serie de netflix o de cualquier plataforma con 15 capítulos de dos o tres minutos hecho por expertos de gente que sabe mucho sobre el tema y ahí puedes aprender todo lo que necesita saber cuando recibís la noticia divina de que está por venir en camino un bebé y lo más lindo es que los vídeos los vemos en familia con papá con abuelo abuela tíos vecina o aquellas personas que nos acompañan en el cuidado del bebé y podemos ir para atrás para adelante si de repente no entendimos algo o te quedaste dormida dando teta los tenemos siempre ahí imagínate que participan médicos de todo tipo ginecólogos parteras educadores sexuales médicos genetistas psicóloga especializada en salud mental perinatal es un abanico enorme y la verdad que es información muy muy válida así que a mirar este material que es divino y a compartirlo con todas las embarazadas que conozcan a los papis también porque la verdad que necesitamos tu apoyo para poder seguir ayudando a todos los niños niñas bebés y adolescentes de nuestro país y ahora quiero que conozcan a una mamá como yo que ya está embarazada esperando su bebé y está en el momento justo para recibir estos materiales está viendo los vídeos y está recontenta por todo todo lo que se viene en esta linda etapa hola mi nombre es gastón gan y soy el papá de león hola yo soy flaya pereira soy la mamá de león estamos en el barrio colón montevideo y esperando a león de 35 semanas que son aproximadamente ocho meses a mí me sirvió el los dos el ver en los vídeos de buen camino porque está ordenado lo que es antes del nacimiento durante el embarazo y después en él en el después en el puerperio que están hay información de las tres etapas digamos que son las más fundamentales algo destacar también de la participación de la paternidad en lo que es la crianza eso también se destacan en los materiales que estuvimos viendo es fundamental la compañía el criar con el papá al bebito que viene en camino no obviamente esté yo hablando de mi lado como padre es altamente recomendable porque uno muchas veces más en la primera experiencia como que se va a sentir perdido y es algo fundamental para el punto de partida me parece así que ahora lo lo y yo los queremos invitar a disfrutar de este material que es espectacular